Estamos con los profes de Gimnasia Artística que en este momento están realizando la muestra de fin de año. Bueno, cuéstenos un poco qué es lo que vienen a mostrar acá en el Arena. Así es, estamos muy contentos. Venimos a hacer la fiesta de cierre de Gimnasia Artística. Venimos con todas las escuelas de Gimnasia Artística de Carlos Paz, en donde los chicos van a mostrar todo lo que aprendieron durante el año. Bueno, en esta oportunidad, inaugurando el espacio. Sí, inaugurando, así que muy contentos. Súper lindo el espacio. Podemos armar los aparatos como cómodos para los chicos. Así que sí, contentos. ¿Dónde es que vos das clases? Yo normalmente doy acá en el Poli de Santa Rita, en el Arena, cuando se inaugura la parte de nuestro salón. Y hace un año que estamos trabajando en Sol y Río junto con los otros profes. ¿Cuántos chicos asisten a la escuela de Gimnasia? Y en total, entre las dos escuelas, en este momento, son alrededor de 200 o 150 nenes. ¿Cuál es la edad de los chicos que participan? A partir de los cuatro años, en adelante, hemos tenido grupos de adolescentes también. Bueno, y en la muestra, ¿de qué vamos a poder disfrutar? Bueno, hoy como están las dos ramas, femenina y más pulina, vamos a tener un poquito de todo. Trajimos aparatos de suspensión de mujeres y aparatos también de suspensión para los varoncitos, para que todos puedan demostrar sus habilidades. Así que vamos a tener suelo, salto, paralelas, barras asimétricas, vamos a tener exhibición de honguito. Las chicas de competencia y los chicos van a hacer también una exhibición en suelo, vamos a tener salto. Así que, bueno, contentos acá de disfrutar. ¿Hace cuánto que vienen trabajando? La verdad, muchos años, pero con estos nenes, como es de escuela la exhibición, generalmente empiezan este año, o en el que tienen dos o tres añitos atrás, los más avanzaditos son los que nos van a mostrar después la parte de la exhibición, ¿no? De chicos de competencia. ¿Quiénes predominan más, masculino o femenino? Generalmente la gimnasia tiende más por las nenas, son mayor porcentaje. Pero últimamente hemos tenido la suerte con el profe Pai y con el profe Oscar de sumar muchísimos varones. Así que las vamos a alcanzar en algún momento. Bueno, vos viniste con los chicos de Colinas. Sí, este año tuvimos la oportunidad de inaugurar el polideportivo del distrito este, ahí en el barrio Colinas, que también ha sido construido nuevo, generando también espacios de actividades nuevas. Y bueno, este año pudimos por primera vez desarrollar la actividad de la gimnasia artística con los aparatos como corresponde, a la cual, gracias a Dios, se ha sumado un montón de niños y la verdad que estamos muy contentos. ¿Cuántos son los chicos que asisten? Y nosotros estamos teniendo aproximadamente 50, 60 chicos del barrio que asisten ahí los martes y jueves con nosotros. Bueno, muy importante esto de abrir nuevos espacios para la gimnasia para que crezca en la ciudad. Sí, totalmente. Yo creo que es una actividad muy linda. Poco conocida para muchos, entonces, brindar la posibilidad de que la conozcan, de que sepa de qué se trata. Asimismo, esto, salir de la estructura de que la gimnasia es solamente femenina y ver el crecimiento de la masculina también, es muy importante porque realmente es un deporte hermoso para disfrutarla. Con esta oportunidad también contar con el público, los papás que vienen a ver a los chicos. Sí, gracias. Los papás siempre apoyan, siempre. La verdad que es un apoyo constante. Están siempre presentes, siempre al pie. Uno le plantea que hay un torneo y los padres están ahí, predispuestos a colaborar, predispuestos a participar para que los niños puedan realmente disfrutar de la actividad. Así que agradecidos con eso y contentos también. Gracias.